Hola a todos y estoy súper feliz de traerles un vídeo de una súper 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 compra Como ven es una caja inmensamente grande, de hecho no la abierto, me acaba de llegar en este momento Así que he decidido abrirla con todas para que vivamos juntos la emoción de ver lo que hay allí Me compré un par de máquinas así que es mucho más divertido este paquetito Vamos a abrirlo, todo lo he comprado en la tienda de Mariposa Scrab Es una tienda que se encuentra en Sevilla, di unos talleres allí hace muy poco Y sus dueños Silvia y Fernando son maravillosos, lo dije en un vídeo anterior Y la verdad que es muy difícil encontrar gente que tenga tienda que te envíe cosas a Ceuta Yo vivo en Ceuta y que además te lo envíen con tanto amor Que se preocupen tanto por la problemática de aduanas y demás Y la verdad que ellos han estado súper 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 atentos, súper pendientes de cómo iba mi paquete De hecho les digo de una vez que si quieren comprar y se encuentran en Ceuta y Melilla Ellos van a tener un trato preferente por la aduana o algo así Me dijo que arregló una cosa de papeleo y demás Así que es ideal porque van a poder comprar toda la gente de Ceuta y Melilla Que tenemos tantos problemas Y vamos a verlo aquí, ya veo lo primero, no sé si ustedes lo ven Sí Me he comprado la C-Cid La Bichot eléctrica Sí, la eléctrica Ahora se las muestro, voy a abrir, no sé cómo funciona He visto un par de vídeos de ella y de hecho yo quería comprar Una nueva que salió de otra marca Pero Silvia me recomendó comprar esta Porque se podían introducir troqueles de todas las clases Y además era muy buena calidad el motor Va a motor, o sea es una Bichot pero a motor ¿Y por qué la he comprado a motor? Porque yo como han visto si siguen mi Instagram, mi history Han visto que yo troquelo demasiado O sea yo utilizo la C-Cid muchísimo, pero muchísimo Troquelo cientos y cientos y cientos de veces Por cajitas de mesas dulces, por los talleres Porque hago un montón de banners para los álbumes y demás Y yo la verdad ya tengo el hombro hecho polvo, la muñeca Y necesitaba algo así La he encontrado y la he comprado Además me la he puesto a muy muy buen precio Ahora la abriremos, la vamos a probar Y vamos a ver qué más cosas me he mandado ¿Esto qué es? ¡Oh! Esto es un regalo Esto yo no lo he comprado Me lo ha mandado de regalito ¡Qué linda Silvia! ¡Ay! ¡Qué emoción! Voy a abrirlo ¡Qué hermosa eres! De verdad, muchas gracias Me encanta Esto es para colocarlo ¡Hola! En la parte de atrás ¡Qué chulo! Es como un accesorio a la máquina Para colocar allí todos los troqueles La cinta adhesiva, el wachitape ¡Qué chulo! ¡Gracias! De verdad, gracias Silvia ¡Qué hermosa eres! ¡Qué linda! Mira, mira ¡Ay! Se puede poner incluso aquí la base de corte ¡Me encanta! ¡Me encanta! Muchas gracias Silvia y Fernando De verdad que sí Ya no me puedo quejar Ya tengo la maxi dicho Y también vamos a sacar esto un poquito de aquí Ahora la probamos A ver qué tal va Y cómo es mi primera impresión A ver Hacer un poco de desastre Y lo otro que compré Es... A ver si sale por aquí Que es un montón de cosas Además súper bien empaquetado Y es... Esto de aquí Voy a quitar cosas Lo mismo Decidí comprar esto Porque era de muchísima mayor calidad Y hay algo que me encantó de ella Bueno, dos cosas O tres cosas Por las cuales me decidí a comprarla E invertir en esta precision Primero Corta Vamos a ir abriendo Corta cartón contra colado Eso para mí es imprescindible Porque tengan en cuenta Que cuando yo doy los talleres Doy talleres para hasta Para 30 y 40 y 50 personas Ahora voy a Sevilla Y doy un taller para 50 personas Y cortar 50 cartones O sea, 50 álbumes Que serían 100 tapas Y 50 lomos Es horroroso Entonces La verdad que esto lo necesitaba De hecho Ahora en Sevilla He tenido que cortar Mi marido ha tenido que ayudarme Porque obviamente Yo no podía Vamos a verla Yo nunca la he visto Es que esto es Súper, súper profesional Ella te puede encontrar Todo esto Si tú se lo pides Te lo envía a tu casa Sin problema Y si vives en Ceuta y Melilla Igual Me ha dicho que A cualquier persona ¡Wow! Es increíble Súper, súper profesional Qué bonita A ver, esto se pliega Según lo que yo he visto Sí, así Es súper, súper bonita Y súper resistente Además se ve de muy buena calidad Bueno, lo primero por la cual lo compré Es porque corta cartón contra colado Esto no sé cómo va Supongo que tendrá algún seguro Y corta cartón contra colado Y segundo Corta hasta 10 cartulinas De gramaje alto Y después además Lo otro que me súper encantó Y que fue lo que ya dio el toque Para decidirme Es que La hojilla es para siempre Es decir, esta hojilla no se cambia Puedes cortar infinito Y no se gasta Es decir, esto no tiene recambio De hecho, esto no se saca Metes aquí El A ver, espera Lo colocas aquí Introduces el cartón o el papel Prensas Y cortas No se cambia nunca Eso está ahí fijo Y esto es imposible Que se gaste Bueno, la usaré muchísimo Créanme Y ya les comentaré Vamos a Vamos a Y vamos A probarla A ver si es verdad Que lo corta Y vamos a cortar Supongo que tengo que Wow Si lo corta Y además lo corta muy bien Esto fue que yo Lo hice mal Lo corta súper bien Es un cartón bastante grueso Y lo corta La verdad que Cuesta un poquito Porque es grueso Pero también es verdad Que era la primera vez Que lo usaba Y Y no estoy hecha Con ella No me he acostumbrado Pero Creo que estoy súper contenta Con la compra Vamos a ver Otra vez Como con más práctica ¡Hala! Me encanta Creo que mis problemas De corte Se acabaron Corta Súper bien Recto Y genial Viene En varias medidas Y Está genial Bueno Ustedes saben Que yo tengo Esta A mí la verdad Durante cinco años Cinco años Esta me ha funcionado Ideal Yo la recomiendo Porque me gustaba El hecho que era Súper liviana Muy práctica Plegaba Y luego Pues Cortaba Pero estas hojillas Se me gastan Súper rápido Corto muchísimo Ya está Antigua No la tiraré Ustedes saben Que yo es que Intento errar Y ser Lo más minimalista Posible Intentar Tener las menos Cosas posibles Entonces para mí Comprarme Otra Cuando esta Funcionaba Pues Me parecía Absurdo Pero es verdad Que ya Se me está haciendo Corta Porque corto Muchísima cartulina Son muchísimos Álbumes Los que hago Son tantos Talleres Y tanta cartulina Que tengo que cortar Que es que se me estaba haciendo Costosísimo Es que estaba gastando Más dinero Y ya no estaba ahorrando Comprando hojillas Que otra cosa Entonces me busqué Un sitio donde hubiera Una Que la hojilla No tuviera que gastarla O que fuera de larga duración Para mi sorpresa Existía esta Que nunca se gasta Dice Y lo asegura La tienda Y la marca Que esto Es infinito Entonces Yo creo que va a ser Una muy buena inversión Espero que les haya gustado Y ahora vamos a ver Mi sub Pesa Pesa bastante Pero tampoco tanto Como me imaginé Bueno Si pesa Pesa bastante Troquelando cosas Bueno viene Americano Y aquí El adaptador Para Europa Un troquel Y una cartulinita Esta es una cartulina Bastante gruesa Y vamos A probarla A ver Supongo Que la tengo Que encender Lo siento Me asuste No hay que encenderla Directamente Hay que darle Al botón Madre mía No lo puedo Superar No se pueden imaginar La emoción Que siento En este momento No Es bastante Rápida Había visto Vídeos Pero no sé No es lo mismo A ver Uy Que emoción Soy tan feliz Gracias Silvia Por enviarme esto Porque es que soy Completamente Feliz 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 Ahí está El troquel Esta cartulina Es bastante difícil De troquelar Porque es una cartulina Satinada Y tiene como una especie De pelitos Entonces no es como Una cartulina convencional Además es bastante Bastante gorda Yo la utilizo mucho Para las mesas dulces Porque crea un efecto Muy bonito Así muy satinado No se aprecia En la cámara Probablemente Pero es como Satinada Y muy lisa Y luego además Es muy gordita Entonces da Un aspecto Muy muy resistente Estoy enamorada Y creo que lo quiero Hacer otra vez Porque necesito Esa sensación Otra vez Mi vida Y vamos a probar Y vamos a ponerle El regalito Que me envió Silvia De verdad Que hermosa eres Gracias Ya me había dicho Que me había enviado Un regalito Vamos a ver Cómo va esto Supongo que irá Aquí Supongo que irá Aquí Sí Y aquí Esta No Supongo Que esto va aquí Sí Ahora Mira Mira que mono Claro Viene como ajustable Porque aquí podemos Tener varias placas Porque también hay De estas más grandes La hay de colores Está la Elfoam Pues ahí Hay diferentes Placas De otros diseños Y entonces Claro Necesitamos Mira Díganme que esto No es la cosa Más bonita Que han visto Hoy Al menos Yo sí Aquí para poner El wachitape O bueno El adhesivo Que se utiliza Para marcar El troquel Es decir Cuando vamos a usar Troqueles de precisión Estos no Yo no le suelo poner a esto Pero si es por ejemplo Un nombre O vamos a marcar Una tarjetita importante Pues se le coloca Como una especie De De adhesivo especial Que no es wachitape Para sujetarlo Y ya hacer El marcado Vamos a utilizarlo Otra vez Por favor Venga Vamos a ver A ver No Ahí La verdad Que es ideal Yo creo que Ya no me va a importar Todos los talleres Y todo lo que yo tenga Que troquelar Vamos a hacer una prueba A ver para ir Hacia atrás Ahora vamos a hacer Oh Mira Si Lo hace súper bien El delante y atrás Y aquí Abrimos No ven Porque si es wachitape normal Se despega Entonces Es un adhesivo especial Que trae muy poquito pegamento Y es ideal para esto No es wachitape Ahí está Mira Que cosa Me encanta Bueno Yo voy a disfrutar Muchísimo Se las voy a seguir mostrando En vídeo Les contaré Mi experiencia Con toda la maquinita Si se daña pronto Si se estropea el motor Si no se estropea Dicen que no Que es un Que es de muy buena calidad El motor Y luego les contaré Si la Si salga O la Fish card De verdad Es Duradera E infinita Ya les iré contando Si va perdiendo filo Si corta siempre igual Y todo lo demás Aquí dice hasta 1200 gramos O sea Un montón Pero un montón Espero que les haya gustado Que Si la quieren No duden en escribirle A Mariposas Cra Les dejo el enlace En la cajita de información Para todo lo que quieran Ella lo puede conseguir Se los envía La verdad que es súper responsable Y es Súper encantadora Así que yo les recomiendo Que si quieren algo así Y sobre todo Si yo es en Ceuta o Melilla Que la verdad que me ha llegado Me lo envió hace 4 o 5 días Y me llegó súper rápido Y además No tuve problemas Con aduana Ninguno Llegó a casa Y pagué El importe pequeñito Que tuve que pagar De aduanas Que eso es habitual En la gente que vivimos Aquí en Ceuta Y en Melilla Y lo sabemos Y fue nada Y directamente Ellos me hicieron Todo el papeleo O sea Yo no tuve que ir A ningún sitio Que es lo habitual Así que estoy Encantadísima Le mando un beso Grande Grandísimo Y yo le voy a dar Un beso grandísimo A mi maquinita Nueva Que estoy súper contenta Con ella Adiós Y yo le voy a dar Un beso grandísimo Y yo le voy a dar Un beso grandísimo Y yo le voy a dar